Valentina Abrito permanece en delicado estado de salud en un centro asistencial de Valledupar, donde fue recluida tras sufrir un accidente de tránsito, cuando condució una motocicleta y chocó contra un vehículo en el centro de la ciudad. El accidente sucedió a la madrugada de este lunes festivo en el semáforo de la Carrera 11 con Calle 17. La joven, que es oriunda de Barrancas La Guajira pero reside en Valledupar, es cantante de música vallenata. Valentina presenta múltiples fracturas y golpes que la mantienen con pronóstico reservado en una clínica de la capital del César. Más, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va al internet, el dinocón, bueno, es para allá, tira toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, mire, por eso no me querías aquí, ¡Anda! Ahí lo hice. ¡Arro!